La gente del clan, creo que se une bastante a las partidas ajenas, eh. Si, si, si. Buenas colaboraciones, tío. Si, señor. ¿Dónde estoy, tío? Me he metido dentro de la caja con la explosión. Tu, creo que me he metido... A ver. Creo que me he metido... Creo que me he metido dentro de la caja con la explosión. Si. ¿Estás vivo? No, estoy muerto, pero creo que me he metido en la caja de la explosión, tío. Misión projecada completa.